¿Qué es lo primero que voy a hacer? A ver, ahora, a ver si podemos volver a intentarlo. Vale, pues como decía, me llamo Ivonne, ahí tenéis mi Twitter, mi correo, cualquier duda que tengáis durante la sesión, si da tiempo al final haremos un turno de preguntas. Si no estaré durante todo el día también por aquí, por lo general de cualquier cosa que queráis, pues preguntarme, acercaros, lo comentamos, si esto se podría hacer, si aquello no, cualquier cosa estoy a vuestra disposición para cualquier duda o comentario. Y si no también, pues a través del correo, pues me podéis preguntar cualquier cosa. Lo primero que voy a dar gracias a la organización, a Plain Concept por organizar este evento y a los diferentes patrocinadores que dan soporte a que se puedan hacer cosas como esto, y a que podamos traer gente, pues también de, tanto gente de aquí como gente de fuera. Y lo siguiente, pues bueno, puedo comentar un poco lo que vamos a, o lo que he preparado para el día de hoy, ¿vale? Un poco la idea era hacer en estas 50 minutos que tenemos una revisión de si quiero montar una arquitectura IoT, qué cosas que tengo que tener en cuenta, qué tecnologías me pueden interesar evaluar, qué aspectos tengo que evaluar a la hora de montar una arquitectura IoT y demás, ¿vale? Empezaremos primero de menos a más, primero hablando un poco de qué es IoT, qué no es IoT, porque realmente el concepto IoT es bastante genérico, ¿no? Entonces un poco también os quiero ubicar sobre qué es para mí IoT, en qué tipo de proyectos suelo trabajar, para que también un poco entendáis el background del que vengo y cuando hablo de, pues, un poco en qué escenarios yo me manejo, ¿vale? Un poco de, supongo que esto me tendréis todos claros, ¿no? IoT es el concepto súper sencillo, es, tenemos cosas, tenemos, ¿vale? Tenemos dispositivos con los que queremos comunicarnos, ya sea una máquina, tenemos un wearable y demás, ¿vale? Tenemos miles de dispositivos, cada día hay más y más dispositivos, con los diferentes dispositivos lo que queremos es sacar una serie de insights, es decir, coger, analizar la información que cogemos de esos dispositivos, para poder analizarla y a partir de ahí tomar una serie de acciones, ¿no? La idea es súper sencilla, ¿no? Por lo general esto puede aplicar a muchas industrias. ¿Dónde aplica? IoT Everywhere, es decir, ahora tenemos dispositivos, tenemos en todos los sitios, tenemos en factorías, tenemos en coches, tenemos en wearables, es decir, aplica, los tenemos en casa, smart cities, en todos los sitios que nos podamos imaginar, podemos trabajar dentro del concepto de IoT, ¿vale? Podríamos estar hablando de lo mismo de una planta industrial, trabajando con diferentes máquinas, que podríamos estar hablando con una band que íbamos a llevar en nuestra pulsera. Realmente, todo es IoT. Estamos hablando con dispositivos, estamos recuperando la información y haciendo cosas. Pero lógicamente, no de la misma manera, ¿no? Digamos un poco lo que sí que viene es que todo eso que parece tan sencillo, como bueno, yo cojo simplemente, me conecto al dispositivo, recupro la información, la mando a la nube donde me interese, realmente no es tan sencillo, ¿vale? Hay muchos dispositivos, hay cientos de dispositivos, miles de dispositivos, cada uno de su padre y de su madre. No hay realmente un estándar de cómo nos comunicamos con esos dispositivos, ¿vale? Pues en el nivel industrial tenemos OPC Server, tenemos PLC, tenemos Modbus, ven todos a ver cómo nos vamos a comunicar. Tenemos dispositivos a los que se puede hacer una red de rí, dispositivos a los que va a llevar un software embebido, o en otros entornos vamos a tener máquinas. Nos tenemos que empezar a preocupar de cómo securizamos todas esas comunicaciones. Dices, vale, tenemos una serie de dispositivos que vamos a conectar en coches, ¿cómo vamos a securizar todas las comunicaciones? ¿Dónde vamos a guardar la información que nos generan todos nuestros dispositivos, nuestros millones de dispositivos? ¿Cómo vamos a acceder a ella? ¿Cómo va a tener análisis en tiempo real? ¿Cómo le vamos a aplicar? Lo que nos damos cuenta es que realmente todo IoT no es tan sencillo como parece que podría ser. Porque todos hemos tenido alguna vez un dispositivo, hemos puesto una Raspberry y la hemos conectado y digo, mira, ya puedo encender y apagar una bombilla. ¡Oh, perfecto! ¿Vale? Pero realmente luego no es así. Es decir, cuando estamos haciendo una aplicación empresarial o algo para poder desplegarlo en cientos de dispositivos y que llegan miles de usuarios, pues realmente nos tenemos que preocupar de muchísimas más cosas que solo que ser capaz de encender y apagar una bombilla, ¿no? Que es algo sencillo, ¿no? Digamos que un poco el enfoque que seguimos o generalmente nos emplee con él es un enfoque basado en nube, basado en cloud computing, ¿vale? Afortunadamente para nosotros lo que hay es que hay muchos proveedores que lo que están haciendo es invirtiendo miles y miles de dólares en soluciones IoT, ¿vale? Entonces digamos que la gran mayoría de plataformas, en este caso Azure, que es con la que trabajamos nosotros, lo que está sacando es, o lo que tiene ya, perdón, es productos de plataforma como servicios y serverless especializados en IoT. Es decir, no es que vaya a desplegar una application service, no es que vaya a desplegar una máquina virtual y vaya luego, pues, a poner mi solución. Lo que voy a tener son dispositivos pensados para simplificar lo que es el trabajo con IoT, la securización, el despliegue de software ni dispositivos, el cómo llevar esa inteligencia que podríamos tener en la nube al dispositivo, el cómo podemos almacenar toda esa información en la nube de manera escalable, ¿vale? Entonces lo que vamos a tener es las ventajas de la nube, ¿no? Pues, escalable, pago por uso, pagas, ¿no? Que eso aplica a cualquier tipo de aplicación que llevemos en la nube, pero con productos focalizados en IoT o para IoT, ¿vale? Digamos que un poco empezando hablando de IoT, los dos productos que vienen a la cabeza de Microsoft son IoT Suite y Microsoft IoT Central, ¿no? Microsoft IoT Central es un producto de plataforma, es un producto SaaS. Es decir, yo puedo coger mis dispositivos, puedo utilizar IoT Central, es estilo Office 365, si me vale, pues yo cojo, lo pago, hago pago por uso, lo empiezo a utilizar, lo conecto, entonces si la funcionalidad que me da IoT Central me vale, yo no tengo que desarrollar nada, ¿vale? Y lo simplemente lo que hago es utilizarlo. Yo voy a conectar mis dispositivos, vamos a mandar la información a IoT Central, voy a tener ahí toda la información y se acabó. Pero en lo general no voy a poder extenderlo, no tengo el control de la infraestructura que hay por debajo, me es más difícil hacer una integración con otra aplicación de terceros, es decir, no tengo el control de la información. Yo lo que estoy es contratando un servicio en la nube, que me va a permitir tener cierta funcionalidad con mis dispositivos. Luego también Microsoft tiene lo que se llama IoT Suite, ¿vale? Son una serie de aceleradores, ¿vale? Para que si queréis empezar a trabajar con soluciones de IoT, podáis hacer cuatro clics y ya tengáis una solución de IoT, pues de monitorización, de control remoto, de machine learning, que generalmente lo que viene bien es para aprender, ¿vale? Porque de manera rápida va a desplegar en vuestra infraestructura una serie de servicios que luego iremos viendo para ser capaz de recoger la información, ser capaz de tener análisis de eventos en tiempo real, explotar la información, visualizarla, entonces son aceleradores, ¿vale? Y lo que hay de por debajo son servicios como IoT Hub, Stain Analytics, Time Series Insights, que ya lo iremos viendo un poquito más en detalle, ¿vale? Generalmente mi experiencia es que IoT Suite viene bien, pues en el momento que estás aprendiendo, ¿vale? Pero realmente, un poco mi experiencia es que generalmente lo que puedes es seleccionar dentro de la gama de los productos de IoT que hay dentro de la plataforma aquellos que mejor vienen para tu escenario, ¿vale? ¿Qué escenarios se aplican de IoT? Pues bueno, pues un poco lo que os decía antes, no hay el tipo, pues prácticamente en todos los tipos de escenarios, manufacturing, consumer, temas healthcare, retail... Realmente aquí es donde, dependiendo del enfoque que tenga, voy a poder seleccionar unas u otras tecnologías, ¿vale? Porque podríamos estar hablando lo mismo de IoT, podríamos estar hablando todos de IoT y estar utilizando tecnologías completamente diferentes, ¿vale? Porque no es lo mismo que una, ¿no? Bueno, por ejemplo, una, lo que podría ser tema de industria 4C, pues una refinería, una plata solar, una metalógica, ¿vale? Yo de, bueno, yo soy de Bilbao, si lo habéis notado por mi gran camiseta del Atleti, entonces digamos un poco que en el norte, en el País Vasco y en el norte en general, lo que hay también es que se está poniendo mucho el foco en industria 4C, ¿vale? Entonces ahí trabajamos con diferentes clientes dentro del concepto de industria 4C, entonces lo que aplicamos es IoT al sector industrial, ¿vale? Entonces ahí trabajamos mucho con ciriológicas, con refinerías, con cuerdas solares, para lo que es la recogida y la comunicación con todas las máquinas y ser capaces de luego, a partir de la información que son capaces de darte, llevarlas a la nube y empezar a tratarlas, ¿vale? Entonces digamos aquí un poco lo que os decía, no es lo mismo hacer un waribor, ¿vale? Para desplegar un entorno retail que en un ámbito industrial. Hay diferentes restricciones y diferentes condicionantes que tenemos que conocer. Bueno, esto es un poco de publicidad, ¿vale? Y es un poco bien al caso, porque sí, bien al hilo, que no lo pensáis bien al hilo, ¿no? De cómo Bilbao, no sé si conocéis Bilbao, si habéis estado ahora en Bilbao, si habéis estado hace 20 años, lo feo que era Bilbao hace 20 años, ¿vale? Una ciudad negra, una ciudad con mucha fábrica, mucha polución y el cambio total que ha dado Bilbao en los últimos 20 años, ¿no? O 30 años, ¿vale? Y ahora se ha convertido en una ciudad mucho más moderna, mucho más abierta al turismo, donde las industrias se están modernizando. ¿Y por qué viene un poco al hilo? Porque las empresas están invirtiendo en mejorar sus procesos. Las empresas están invirtiendo en industria 4.0. Las empresas están invirtiendo en mejora de procesos. Las empresas están invirtiendo en inteligencia artificial, ¿vale? Que es aquí donde nosotros podemos tener muchas oportunidades para aplicar la tecnología a la mejora real de las empresas, ¿vale? Y eso es un hecho, ¿vale? Por ejemplo, uno de los casos con los que hace años que lleva trabajando invirtiendo en temas de IoT es un caso de éxito que está publicado, que es el caso de Acción Energía. Seguro que todos conocéis Acción Energía, una empresa líder del sector de renovables, ¿vale? Con plantas solares, con aerogeneradores, biomasa, fotovoltaicas, ¿vale? Y por ejemplo, un caso real es esta planta de Portugal, donde son capaces en una única planta de llegar a recoger 90.000 métricas diferentes, ¿vale? Que lo que cambian es cada milisegundo. Entonces, estos IoT son capaces de conectarse a todos los paneles solares que tiene en una planta, recoger unas 90.000 métricas, cada milisegundo, ser capaces de recogerlas, enviarlas y almacenarlas, ¿vale? Estamos hablando de mucha información, ¿vale? Cómo la analizo en tiempo real, dónde la almaceno, cómo la exploto, cómo genero agregados... Y esto es sólo para una planta. Pero claro, no sólo tienen una planta. También queremos tener información de todas nuestras plantas. Entonces, aquí se nos plantean ya diferentes retos, ¿vale? Desde el punto de vista de seguridad que os comentaba antes, pero también cómo trabajar con este Big Data relacionado con el mundo de IoT. Elegir entonces, bueno, pues cuál es la arquitectura adecuada, cuál es la arquitectura que debemos aplicar cuando montamos una solución de IoT. Vale, pues realmente la primera es, ¿no? Esto de primero de consultores, no hay balas de plata. Depende, ¿no? Es decir, realmente un poco lo que decía, vamos a aplicar en cada momento las tecnologías que debemos, en función de lo que queremos solucionar. No es lo mismo la problemática que os acabo de comentar, de una empresa como Acción Energía y sus plantas solares, que si estuviese haciendo una solución de IoT para controlar un parquímetro. No es lo mismo. Sí que hay ciertas cosas que nos vamos a preguntar que son comunes, pero lo que hace no es para nada lo mismo. ¿Vale? Sí que es cierto que tenemos ciertos componentes comunes, ¿no? Generalmente lo que tienes en todos los elementos, vamos a trabajar con dispositivos de una u otra manera. Vamos a comparar con un PC server, con PLC, con Modbus, con lo que sea, con la cual nos tengamos que comunicar. Vamos a recoger la información de esos dispositivos y de otras fuentes externas. ¿Vale? Y lo que queremos hacer es almacenarlo, en mierda la nube. ¿Vale? Entonces ahí es donde tenemos que montar nuestra capa, de ser capaces de conectar los dispositivos, ser capaces de recuperar esa información, y luego ser capaces de esa información llevarla a nuestro almacenamiento en la nube. Una vez que somos capaces de enviar la información, generalmente hay que enviar lo que se le llama el speed layer, que básicamente es analizar la información en tiempo real. ¿Cómo podemos hacer eso? Necesitamos un componente para ser capaces de recibir la información. Luego necesitamos, en tiempo real, ser capaces de analizar esa información. No estoy hablando de cojo lo almaceno en una base de datos y a partir de ahí voy a consultar la base de datos. No, no. Según llega esa información, ¿cómo puedo tener análisis en tiempo real? Por ejemplo, si la temperatura de un dispositivo en los últimos 10 minutos está por encima del 80%, generan una alarma. ¿Vale? Esos análisis se meten en tiempo real. Luego, lógicamente, lo que voy a querer es almacenarlo. Voy a querer tener almacenamientos donde puedo guardar la información a gran escala, en un coste razonable, para posteriormente aplicar análisis de esa información. Ya sean análisis avanzados con herramientas tipo Machine Learning o sistemas de Hadouk o lo que sea. Y lógicamente, la última pata es la pata de visualización. ¿Dónde voy a visualizar esa información? ¿Qué herramientas de cuadros de mando voy a tener? ¿Qué? Lo que sea, ¿no? Y lógicamente, un poco lo que decía. No es fácil. Vamos a tener que analizar, ¿vale? ¿Qué comunicación tenemos entre mis dispositivos IoT y la nube? Bueno, quizá puede ser que tengo conexión a Internet o no tengo conexión a Internet. Necesito, ¿vale? Porque igual estamos en un escenario parcialmente conectado. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos siempre a la hora de plantear una arquitectura es qué conectividad tengo entre mis dispositivos y dónde lo quiero almacenar. Porque muchas veces lo que tienes que montar son arquitecturas parcialmente conectadas. Ser capaz de guardar en planta, por ejemplo, toda la información y cuando haya Internet, ser capaz de sincronizarla con la nube. ¿Vale? ¿Dónde se quiere explotar? Hay veces que una solución de IoT en el mundo industrial lo que hay en dos niveles también. Hay lo que es el tratamiento a primer nivel que es el tratamiento en planta y el tratamiento en la nube. El tratamiento en la nube me puede interesar porque agrego la información de todos mis dispositivos. Cuanta más información tenga la voy a poder ver de manera unificada y tal vez voy a poder explotarla o tener muchos más datos, más ricos para poder aplicar análisis avanzados. Pero si la conectividad es mala igual hay todavía un tratamiento en planta. Eso es parte también del diseño de la arquitectura de IoT. ¿Qué conectividad tengo? ¿Qué seguridad voy a aplicar? ¿Cómo voy a desplegar esos dispositivos? Pensad que si estamos manejando millones de dispositivos ¿cómo los voy a desplegar? ¿Cómo los voy a securizar? ¿Cómo voy a asegurar que si hay un dispositivo que no quiero que mande información ¿cómo lo puedo controlar? Son cosas que me tengo que plantear. ¿Necesito análisis de ese evento en tiempo real? ¿Sí o no? Igual no lo necesito, lógicamente. ¿Cómo lo voy a explotar? ¿Qué usuarios tengo de esa información? Porque yo tengo mucha información de dispositivos a ti pero ¿qué quiero hacer con esa información? ¿Tengo ingenieros industriales que van a analizar la información? No los tengo. Solo quiero sacar 4 KPIs. ¿Qué quiero hacer con esa información? Porque lógicamente dependiendo de lo que quiera hacer la información y de los tipos de usuarios que tenga lo que voy a tener que aplicar es herramientas diferentes para proveer a cada usuario de las herramientas necesarias para que puedan hacer su trabajo. ¿Vale? La parte de dispositivos. Generalmente el servicio por defecto por el que empezamos a trabajar es IoT Hub. Es el servicio por excelencia dentro del mundo Microsoft relacionado con soluciones IoT. No significa que siempre hay que utilizar este servicio pero generalmente en soluciones IoT no nos equivocaríamos si empecemos a investigar por IoT Hub. Nos va a dar comunicación segura a nivel de dispositivo con los dispositivos. Nos va a permitir desplegar en los dispositivos. Nos va a permitir comunicación bidireccional. ADNQP, MQTT, HTPP soporta bastantes estándares relacionados con el mundo IoT. ¿Vale? Nos va a permitir routing que pueda llegar la información según llega la información a mi dispositivo a IoT Hub dependiendo de la información y dependiendo de ciertas condiciones poder hacer ciertas acciones. Por ejemplo que se lance una Azure Function diferente en función de cómo me está llegando la información para hacer tratamientos diferentes en función de la información. lógicamente IoT Hub servicio de plataforma como servicio es totalmente escalable nuevo servicio IoT Hub y tenemos este servicio de IoT Hub. Pago por uso vamos a poder escalar en cualquier momento es decir es un servicio de nube con las características inherentes que da cualquier servicio PAS de nube. Y lo que nos va a permitir es gestionar millones o billones de dispositivos de manera totalmente escalable con un único servicio. Y la mayoría de elementos que nos vamos a encontrar relacionados con el despliego de la escalabilidad de la recepción nos lo va a dar. Pensar en una IoT Hub en una especie de cola donde vamos a mandar la información. No estamos haciendo nada con ella. Lo que estamos haciendo es ser capaz de recepcionarla que era la primera parte que os decía ser capaz de recepcionar esa información en la nube. También en IoT Hub otra cosa interesante que nos va a dar luego hay una sesión destinada únicamente a esta parte es la parte de inteligencia del dispositivo. Estamos hablando siempre de soluciones conectadas. Y bueno, pero claro, imaginaos que lo que estamos haciendo son IoT a nivel para coches y lo que queremos es que en función de la información que estamos recibiendo del coche poder decidir algo. O imaginar un tren. También en un tren donde hemos puesto estamos controlando las diferentes variables de un tren y lo que queremos es que en función del tramo en el que se encuentre ese tren cambie la velocidad. Eso tiene que ocurrir rápido. No podemos depender de internet. No puedes decir bueno, ya me ha dicho la nube que hace un rato tenía que haber ido a 20 kilómetros por hora menos. Hombre, no. Ya ha pasado. Entonces muchas veces lo que necesitas es que cierta inteligencia que tienes en la nube inteligencia artificial, machine learning, eventos en tiempo real no ocurran en la nube sino que ocurran en el dispositivo. Llevar lo que es la inteligencia de la nube al dispositivo. Eso también es posible con IoT Hub. Nos va a permitir coger esa inteligencia que hemos podido crear en la nube machine learning servicios cognitivos stream analytics empaquetarlo básicamente lo vamos a empaquetar en contenedores ¿vale? Para poder llevarlo al dispositivo y que todo eso lo tengamos en el dispositivo que en el dispositivo podemos estar recuperando la información aplicando a Banalice en tiempo real aplicando recogiendo la información o tratando con experimentos de machine learning de inteligencia artificial y que todo ocurra en el dispositivo. ¿Lo necesitamos? Depende. Lo tenemos. Dependiendo otra vez dependiendo de nuestra solución IoT de qué queremos hacer nos podría interesar o no. ¿Cómo leemos de los dispositivos? Hay soluciones para ver y tomar. Estamos hablando de IoT Hub pero no estamos hablando solo de soluciones en Microsoft. Lo importante también es que la visión que tiene Microsoft es bastante abierto. En la nube podemos estar trabajando con la nube de Microsoft pero igual en Clint lo que nos interesa es tener una solución open source tipo no de red en multiplataforma para poder leer de los dispositivos. No de red por ejemplo lo que nos va a permitir es de manera gráfica crear flujos. Quiero leer de OPC Server quiero leer estos tags de OPC Server una vez que los leo quiero mandarlo a una base de datos que está en mi planta también quiero mandarlo a Azure quiero hacer lo que me dé la gana. Entonces también uno de los temas importantes es la interoperabilidad porque usemos soluciones en la nube porque usemos soluciones Microsoft no significa que todo tiene que ser Microsoft sino que también podemos interoperar con las herramientas open source que nos interese en cada momento. Por ejemplo esto es no de red y a nivel de dispositivo podríamos estar desplegándolo en una Raspberry y a partir de ahí ser capaz de mandar luego la información a la nube o mandarla a una cola rapid MQ. Por ejemplo antes hablaba de escenarios parcialmente conectados ¿qué pasa si la conexión a internet no es todo lo bueno que podría ir? ¿qué pasa si se cortan las comunicaciones? ¿qué pasa si quiero desacoplar sistemas? ¿recuperar la información y luego quiero mandarlo a una base de datos local? ¿quiero mandarlo a la nube? ¿quiero hacer X cosa? Pues muchas veces en planta lo que me puede interesar es una cola por ejemplo una cola rapid MQ ¿vale? y rapid MQ soporta el MQP entonces sin desarrollar nada yo soy capaz de coger implantar mandar la información a rapid MQ y que se sincronice cuando haya internet con IoT Hub rapid MQ soporta el MQP IoT Hub soporta el MQP esa sincronización es automática cuando hay internet de sincronizas y demás y es completamente transparente volvemos a trabajar con soluciones open source y la nube porque utilizamos protocolos estándar ¿vale? en este caso AmiQP almacenamientos ya somos capaces ya te creemos somos capaces de desconectarnos conectemos de manera segura somos capaces de seguridad a nivel de dispositivo podríamos banear un dispositivo en caso de que ese dispositivo nos esté dando problemas podemos sacar auditoría de todo lo que nos están enviando quién nos está enviando podemos subir ficheros ¿vale? ¿pero dónde lo almacenamos? que bueno porque bien estamos recibiendo la información y ¿dónde lo almacenamos? ¿cuál es el almacenamiento que mejor me viene? ¿qué debo utilizar? ¿un SQL? ¿un SQL Server? ¿un Data Lake? ¿un Storage? ¿vale? ¿cuál es el almacenamiento bueno? ¿vale? pues no existe el anillo único del poder generalmente una solución de IoT lo que vamos a tener es diferentes almacenamientos diferentes tipos de almacenamiento y en función de qué tratamiento o qué explotación queramos hacer de los datos vamos a tener uno o n almacenamientos diferentes ¿vale? no hay una única solución por ejemplo dentro del mundo IoT se habla de almacenamientos cold y almacenamientos hot el almacenamiento cold está pensado para almacenar la información de manera masiva durante años de manera escalable y a un precio razonable pero no está pensado para un análisis en tiempo real para que podamos conectar una aplicación web personalizada que preguntemos y en un tiempo razonable nos den los datos ¿vale? entonces generalmente un poco lo que planteamos es que podemos tener un storage o un data lake dentro del mundo Microsoft dentro del mundo Azure para almacenamiento de larga duración pero igual estaríamos hablando de un almacenamiento tipo SQL tipo SQL Server con OSDB o otras soluciones que hay para almacenamiento hot para ser capaz de conectar una aplicación a ese almacenamiento y visualizar la información visualizar una gráfica visualizar un KPI o lo que sea entonces siempre tenemos que tener en cuenta qué tipos de almacenamiento tenemos generalmente una solución de IoT lo que vamos a tener storage o data lake ¿vale? data lake es una versión más avanzada de lo que es un blog storage ¿vale? que nos va a permitir por ejemplo seguridad integrada con el directorio activo imaginaos que estéis recuperando toda la información corporativa de una empresa igual os interesa guardar toda esa información pero aplicar políticas de seguridad basadas en el directorio activo ¿vale? que para que yo por ejemplo si estoy lanzando un experimento en machine learning solo pueda acceder a la información de la unidad de negocio de refinerías entonces en esos escenarios data lake me va a permitir esa integración con directorio activo ¿vale? para poder sacar con los cuadros de mando vale sí, perdón entonces digamos que un poco también depende de cómo vamos a querer explotar esa información porque vale almacenamiento de la restancia block storage data lake son los servicios por excelencia para poder guardar un montón de información y que permanezca ahí de una manera escalable y barata ¿vale? y podemos tener años y años de información no caer un poco el símbolo este de biógenes de guardo todo lo que hay también es importante a la hora de guardar no hemos entrado en ese punto almacenar el que estoy guardándolo y por qué un poquito la calidad de los datos o sea no se trata solo de guardo 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 sino bueno vamos a ver un poquito qué datos estamos teniendo y por qué lo estamos guardando también hay que hacer ese análisis de qué datos estoy guardando pero luego ¿cómo lo quiero explotar? ¿qué quiero? unos cuadros de mando tipo Power BI una aplicación personalizada tipo Power BI con grafiquitas KPIs o quiero algo más de este estilo o quiero ser capaz de analizar las señales o quiero ser capaz de correlacionar la velocidad con la temperatura durante un determinado tiempo o si quieres hacer un downsampling del valor de la temperatura de ese dispositivo en los últimos cuatro años ¿vale? porque dependiendo de cómo hacemos el tratamiento hay diferentes tipos de almacenamiento ¿vale? se habla mucho de lo que se llaman series temporales dentro del mundo IoT hay otro concepto que es ¿vale? ¿qué información manejo y qué tipo de información hay? ¿cómo la voy a querer explotar? quiero hacer esas gráficas que os enseñaba antes o quiero poder correlacionar la información quiero poder hacer un downsampling de una determinada métrica de los últimos dos años estoy trabajando con series temporales velocidad nosotros tenemos una serie de dispositivos esos dispositivos lo que nos van a dar es una serie de información velocidad temperatura lo que sea y esa información cambia en el tiempo entonces generalmente se va cogiendo intervalos regulares y se va mandando esa información a un almacenamiento para poder por ejemplo lograficarla entonces estamos hablando de series temporales pensar en el escenario que os comentaba antes de una planta solar que recupera métricas 90.000 métricas cada milisegundo pensar en la cantidad de información que tengo a lo largo de un año solo para una planta pensar en múltiples plantas ¿vale? estamos hablando de mucha información ¿vale? entonces muchas veces cuando hablamos de mucha información se habla de no SQL voy a guardarlo en un MongoDB voy a guardarlo en un SQL Server si pueden guardar mucha información error si estamos hablando de poca información estamos hablando de un giga de datos de dos gigas de un tera cualquier almacenamiento me vale si estamos hablando de poca información coger el almacenamiento que más rabios dé me da igual un MongoDB un SQL Server me da igual que eso lo manejan todas y voy a ser capaz de consultar esa base de datos y ser capaz de graficarla ¿vale? el tema estamos hablando de mucha información estamos hablando de big data ¿cómo grafico esa información? un almacenamiento tipo MongoDB un almacenamiento tipo SQL Server se quedan cortos porque el problema realmente no es el ser capaz de almacenar grandes volúmenes de información sino el ser capaz de recuperar esa información en tiempo real ser capaz de calcular un agregado ser capaz de calcular un non-sampling de graficarlo y que eso sea en tiempo real es decir que yo coger quiero hacer una gráfica de este estilo ¡epa! y que sea inmediata y me da igual que haya seleccionado los últimos dos años de información no quiero estar 15 minutos para ver esta gráfica ¿vale? entonces ahí están donde entran en juego las bases de datos de series temporales que generalmente es una solución aplicada a soluciones de IoT a arquitecturas de IoT OpenTSD InfluxDB Time Series Insights ¿vale? OpenTSD InfluxDB Soluciones Open Source ¿vale? para que hay más bases de datos para trabajar con bases de datos con datos series temporales perdón Time Series Insights producto de Azure de Microsoft para trabajar con datos relacionados con series temporales entonces tenemos bases de datos especializadas en este tipo de información entonces a la hora de seleccionar bueno es que para almacenamiento de larga duración me puede interesar un Data Lake un Storage pero es que luego igual necesito un InfluxDB un Intune OpenTSDB y luego igual necesito también un SQL Server para calcular ciertos agregados si es que mi solución de IoT puede tener dos o tres tipos de almacenamiento depende de lo que necesite depende de cómo lo quiera explotar ¿vale? es que no sé cómo voy de tiempo ¿cuánto queda? vale que como he tirado antes el vale entonces digamos un poco vale ya tenemos hemos sido capaces de recibir la información ya tenemos IoT Hub somos capaces de almacenarla la podemos tirar en un Data Lake en una Storage y luego lo que podemos es tener ciertas otras entidades especializadas en función de la información que manejamos y cómo la queramos visualizar porque ahí está ahí está la diferencia el cómo la queramos visualizar el cómo la queramos tratar porque igual no lo necesitáis porque no necesitáis explotar de esa manera lo siguiente generalmente ya es la pata y bueno ¿y ahora cómo lo exploto? yo tengo un montón de información y ahora ¿qué hago con esa información? ¿qué herramientas tengo para analizar esa información? ¿y cuál es la buena? ¿cuál es la que utilizo? realmente no hay una herramienta única y va a depender otra vez de depende de lo que queráis hacer qué es lo que estamos haciendo y también va a depender mucho del background que tengáis en el equipo porque para hacer lo mismo va a haber diferentes tecnologías podrían volver a lo mismo podríamos estar haciendo lo mismo y utilizar tecnologías diferentes ¿vale? y sobre todo en el tema de análisis de datos una por excelencia hablando de de análisis avanzados Machine Learning Workbench ¿vale? lo que nos va a permitir es una herramienta también de Microsoft que nos va a permitir hacer experimentos de Machine Learning nos va a permitir conectarnos a diferentes orígenes de datos ¿vale? nos va a permitir hacer nuestros modelos en Python que esos modelos no están adaptados para nada a ningún producto de Microsoft ¿vale? pero lo que nos va a permitir dos casos muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de Machine Learning porque muchas veces nos perdemos un poco en los modelos que lo generalmente son importantes no le voy a quitar la importancia que tiene es decir hay que saber qué hacer con esos datos hay que saber el rol de Data Science qué modelos voy a construir qué sistemas estadísticos voy a aplicar qué algoritmos etcétera etcétera lógicamente hay que entender de todos los algoritmos y hacer tu algoritmo en Python o en lo que sea decir vale cojo esta información y estoy haciendo un mantenimiento predictivo o una predicción de producción para ser capaz de en función de los datos meteorológicos y en función de la producción que he tenido en el último año predecir lo que debería lo que debería darme esta placa solar ¿vale? entonces eso se puede hacer pero hay dos patas que no tenemos que olvidarnos vale está bien el modelo tenemos los datos tenemos el modelo pero hay dos cosas ¿cómo lo entrenamos y cómo lo produccionalizamos? que son dos patas que a la hora de seleccionar las tecnologías tenemos que tener en cuenta primero es ¿cómo lo entrenamos? ¿vale? porque dice vale yo manejo mucha información manejo lo que es Big Data yo puedo hacer el experimento de Machine Learning en mi equipo y lo que voy a poder entrenar a entrenar mi modelo usando la memoria de mi equipo pero la memoria de mi equipo es limitada entonces generalmente cuando manejamos con mucha información es ¿dónde voy a coger dónde voy a entrenar esto de manera escalable? en la nube ¿no? entonces hacer un Machine Learning en Warband lo que nos va a permitir es hacer el modelo lo vamos a poder hacer en nuestro equipo y luego vamos a poder decir mira, ahora cojo si lo entrenas en Docker ahora cojo si lo entrenas en Spark y me creas un clúster de Spark de 200 nodos de 2 millones de nodos ¿vale? lo que nos va a permitir la nube entonces es obtener un sistema de entrenamiento un ecosistema de entrenamiento que solo lo vamos a tener mientras lo utilicemos para poder entrenar nuestros experimentos de Machine Learning de manera escalable es decir vamos a trabajar en local vamos a hacer nuestro experimento de Machine Learning y cuando necesitemos entrenarlo tener una plataforma de entrenamiento usaremos la nube y lógicamente solo tendremos esa plataforma de entrenamiento el rato que lo necesitemos pero yo digo bueno, vale ya lo hemos entrenado pero ahora ¿cómo lo produccionalizo? es decir ¿cómo hago que desde una aplicación yo pueda llamar al resultado de un experimento de Machine Learning? porque vale si he hecho un experimento está bien tengo unos resultados también me vale tengo un informe pero yo digo no, no yo quiero que según llegue la información ¿vale? es coger la producción real de mi huerta solar y poder compararla contra lo que debería estar produciendo para que se está produciendo mucho menos de un determinado rango me genera una alarma por ejemplo y eso que ocurre en tiempo real entonces quiero coger la información que me llega con la información que me dan mis experimentos de que deberían haber producido para tener alarmas en tiempo real entonces yo tengo que ser capaz de acceder en tiempo real a los resultados de mis experimentos lo que es produccionalizarlo ¿dónde lo puedo produccionalizar? en Docker en la nube en un SQL Server en un Spark todo eso nos lo va a dar Machine Learning Workbench nos va a permitir tener un ecosistema donde haciendo los modelos con el lenguaje que conozcamos poder entrenar y produccionalizar en la nube y todo de manera escalable ¿vale? ya sea basado en soluciones tipo Spark ya sea en soluciones tipo Docker o en la solución que nosotros queramos ¿vale? en soporte a diferentes y lo que está en soporte a soluciones son premise como por ejemplo entrenarlo o produccionalizarlo en un SQL Server ¿vale? también lo que vamos a hacer dentro de la nube es todo el ecosistema de todo el ecosistema de Hadoop como servicio HDSite vamos a poder crear clusters bajo demanda no vamos a tener que manejar esa infraestructura lo que vamos a tener es como servicio vamos a decir quiero crear un cluster de Spark porque voy a trabajar con Spark un cluster de 200 nodos 3 clics tengo mi cluster pago por uso cuando lo necesito lo elimino ¿de qué depende muchas veces el uso de estas herramientas? del background que tengan los equipos ¿vale? yo igual no trabajo yo puedo tener una solución y no estar trabajando con ninguna de estas soluciones oye no es que mi equipo ya trabaja con Spark bueno pues usa Spark que si tú ya sabes Spark con Spark puedes tener análisis de elementos en tiempo real puedes hacer procesos batch puedes hacer machine learning pues hombre pues usa Spark ¿vale? y lo que nos va a permitir es otra vez la escalabilidad la disponibilidad y lo que nos dicen crearlo solo cuando lo necesitamos porque muchas veces es estamos recibiendo la información la estamos almacenando y hay veces que no necesitamos estar constantemente accediendo a la información igual lo que me interesa es que todas las noches lo que se calcula es una serie de agregados y esos agregados llevarlos en una base de relacional relacional perdón y nuestras aplicaciones solo estén accediendo a la base de relacional podemos automatizar podemos automatizar la creación del clúster podemos lanzar los jobs que nos interesen podemos sacar los agregados y mandarlos a una base de relacional y destruir el clúster estamos pagando solo por ello por lo que necesitamos y eso no nos va a permitir la nube no tengo que aprovisionar un servidor no tengo que instalar 20 máquinas no tengo que conectarlo no tengo que ¿vale? otra vez un poco aplicando los beneficios de una plataforma de cloud computing a soluciones de IoT y de industria 4C en general otro elemento interesante que yo creo que sí que es importante que evaluéis o que miréis es Databricks solo tengo para aquellos que vengan de Spark Databricks es un producto de la misma gente que ha hecho Spark un producto open source que está también en otras nubes como en Amazon también en Amazon tenemos Databricks y básicamente lo que vamos a tener es un ecosistema de trabajo digamos que con Spark es una solución es una solución open source que por ejemplo lo que os decía vamos a poder coger IoT Hub y bueno ya te hablaba de queremos análisis de eventos en tiempo real queremos hacer procesos batch queremos hacer machine learning todo eso nos lo da Spark nuestra solución está basada en IoT Hub y en Spark y ya tenemos todo y luego hay algún almacenamiento para el tipo de SQL Server para generar regaos o lo que sea o podríamos estar trabajando con IoT Hub conectar Analytics con Azure y Atalica Analytics y tener la misma solución lo que os decía va a depender mucho también del background que tengamos vale y una plataforma que cada vez está más en boga Spark con Databricks vale Databricks lo que nos va a permitir es un ecosistema de trabajo crear el clave cuando lo necesitamos conectar a los gestos de fuentes tener los notebooks de machine learning y poder tenerlos bajo el control de versiones es una plataforma bastante interesante tampoco nos estamos dando a Azure en ningún momento es decir porque podría funcionar on premise podría funcionar en Amazon podría funcionar donde os interese entonces ese conocimiento no solo aplica a la plataforma de Microsoft porque no es un producto de Microsoft entonces yo os recomiendo también que si estáis hablando de análisis avanzado de datos evaluéis también Databricks y Spark luego otro de los elementos importantes es vale pero es que esto es complejo pero es que estamos hablando de muchos elementos estamos hablando de IoT Hub estamos hablando de Data Lake o Storage estamos hablando de bastos de series temporales de SQL Server de Databricks de Spark bla 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 y estamos hablando de un entorno productivo un entorno no de producción un entorno de desarrollo de crear de borrar vale entonces digamos que aquí también es aunque estemos hablando de soluciones complejas todos aquellos conocimientos que tengamos de DevOps los podemos aplicar a soluciones IoT toda la infraestructura que necesitemos la vamos a poder crear de manera automática vamos a poder crear usando el concepto de infraestructura como código vamos a poder crear plantillas por ejemplo plantillas RM para crear y configurar todo nuestro entorno plantillas RM vamos a poder utilizar Terraform si preferimos lo que queramos entonces mi consejo es bien para probar está bien está bien para probar creer un servicio a mano de IoT Hub probarlo y evaluarlo a ver si es lo que quiero utilizar IoT IoT Suite como os decía antes para que detectéis una solución en tuve montada para entenderla cómo funciona cómo fluye la información pero siempre que hagáis una solución propietaria vuestra que vais a hacer algo vuestro automatizar 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 ¿vale? porque ¿qué puede ocurrir? ¿qué es lo típico? si no vamos a tener tres entornos y tres entornos completamente diferentes cuando estamos gestionando una aplicación sencilla una aplicación web con una base de datos pues bueno es más fácil voy a ir a un clic yo recomendaría siempre automatizar pero estáis controlando dos elementos cuando en la ecuación empiezan a entrar ocho y diez elementos de manera diferente y tengo que conectarlos todo lo que pintáis en automatización y en despliegue automatizado lo vais a rentabilizar mucho antes ¿vale? y vais a aseguraros de que todos vuestros entornos estén de la misma manera configurados por tanto por tanto un poco la idea es ¿vale? ¿cuál utilizo? ¿no? porque aquí se va por servicios y digo bueno entonces realmente el tema otra vez vuelvo a comentar un poco que es lo que os decía os tenéis que volver un poco a preguntar volver a las primeras y preguntarse ¿vale? ¿qué información voy a manejar? ¿con qué dispositivos me voy a conectar? ¿tengo conectividad con internet? ¿no? ¿tengo que ir a una solución híbrida? ¿la conectividad es buena? ¿vale? entonces es ¿qué conectividad tengo? ¿qué protocolos? ¿cómo voy a conectar a esos dispositivos? ¿de cuánta información estamos hablando? porque vale es lo mismo estamos hablando de poca información de una información de un parquímetro que va a cambiar X días X X momentos al día o estamos hablando de un Big Data de manejar mucha información ¿vale? son preguntas que os tenéis que hacer ¿cómo la vamos a explotar? ¿qué tipo de roles tenemos en la empresa y cómo vamos a querer explotar esa información? por ejemplo cuando estás construyendo una solución a IT-SaaS que vas a vender muchas veces y aquellas personas a las que les vas a vender tu producto les vas a tener que servir esa información que ellos puedan acceder en cualquier momento a la información que tú le estás recopilando para ellos ¿necesitas ponerles un API para que acceda? ¿cómo lo vas a securizar? entonces de todas esas preguntas va a depender la solución que apliquéis ¿cuánto me quiero gastar? porque lo gigante también es un factor importante todos los servicios que os he contado lo gigante tienen un pago por uso tienen cuentas en algunos servicios tienen cuentas gratuitas otros no entonces también saber cuánto me quiero gastar de inicio cuánto es importante porque igual a igualdad de condiciones pues puedo optar por esta solución que me vale y no necesito el Ferrari igual que entonces digamos que tenemos que ir modelando nuestra información o nuestra solución y las tecnologías seleccionadas en función de esos factores si necesito una solución híbrida si puedo ser una solución conectada si necesito inteligencia al dispositivo si no la necesito la puedo desplegar lógicamente al futuro las soluciones las puedo ir evolucionando no necesito ir de todo esto no es o todo o nada entonces ahí es lo que me va a permitir ir un poco modelando cómo voy a securizar el acceso a la información porque yo tengo mucha información cómo la voy a securizar todo el mundo accede a todo voy a tener seguridad por roles hay ciertos usuarios que van a acceder solo a cierta información son cosas que me tengo que preguntar y porque muchas veces lo que va a determinar la solución es la foto final yo hacia dónde quiero ir qué quiero conseguir de esta información que voy a recuperar qué es lo que quiero hacer cómo la voy a aplicar a mi negocio qué beneficios quiero sacar luego hay mucho trabajo que es por detrás que es la recogida que es la parte que luego no se va a ver de la parte de cañería pero el hacia dónde quiero ir es importante para determinar cuál es la mejor solución y un poco lo que decía ya para terminarla la parte de cuánta información estamos hablando si hablamos de poca información prácticamente cualquier solución va a valer en muchos casos sobre todo el tema de almacenamiento arquitectura de referencia pues bueno pues muchas por ejemplo es una arquitectura de referencia que estamos hablando de dispositivos hay D-Hub generalmente un poco lo que os decía es uno de los elementos principales Event Hub si solo estamos hablando de meter datos en la nube en muchos escenarios puede cuadrar sobre todo cuando no necesito cosas avanzadas como seguridad a nivel de dispositivo en rotamiento pues Event Hub podría llegar a servir porque no estamos hablando lo mismo de un escenario donde tengo un servidor en una planta estoy recuperando la información de todos los dispositivos que es el que cada dispositivo se está conectando de manera directa a la nube ¿vale? si me conecto si los dispositivos se conectan de manera directa a la nube estoy hablando de seguridad o comunicación a nivel de dispositivo si lo que estoy recopilando en una planta es toda la información en un servidor y mandándola si es Aldi pero yo no tengo una comunicación o una seguridad a nivel de dispositivo ¿vale? son situaciones de elementos Steam Analytics Analytics de eventos en tiempo real soy capaz de conectarme a un Event Hub y analizar la información en tiempo real antes de que esta información se almacene en un almacenamiento de la restancia ¿vale? que es un poco lo que decía si yo almaceno en un SQL Server o en un Database o donde sea y luego voy a acceder a la información para buscar las armas en tiempo real ya he perdido el tiempo real ¿vale? y lógicamente las diferentes herramientas que vayamos a necesitar para visualizar necesito un Power BI necesito un Grafana para ver series temporales necesito aplicaciones personalizadas necesito dar acceso a mis clientes para que se den a la sala de información o sea necesito un API Red todo un servicio son las preguntas que os tenéis que hacer y dependiendo de todas estas preguntas lo que va a depender es vuestras la selección tecnológica entonces por ejemplo es una arquitectura basada en IoT Hub que vamos a mandar la información a una base de dos series temporales vamos a tener un API vamos a poder conectarlo a Databricks por ejemplo Time Series Insights es un producto de Azure para trabajar con series temporales vamos a guardar información de IoT la vamos a poder explotar nos va a dar herramientas de visualización ad hoc sin tener nada vamos a poder conectarnos vamos a poder visualizar esa información pero lo que también nos va a dar son APIs para que podemos integrarlos con otros servicios una de las cosas que Microsoft siempre hace bien es que todos sus servicios se conecten muy bien se hablan entre ellos entonces ahí tenemos la foto de nuestros dispositivos van enviando la información van empujando vamos recibiendo la información la vamos almacenando y la vamos luego una vez la tenemos almacenada se la vamos a dar pues a Machine Learning se la vamos a dar a aplicaciones personalizadas se la vamos a dar a quien corresponda un poco van empujando la información del dispositivo a la nube hasta conseguir visualizar esa información donde sea donde la necesitemos vamos a poder por ejemplo tener una arquitectura esta es una arquitectura que puede funcionar perfectamente pero también podríamos estar construyendo una solución una arquitectura en Lambda basada en Cosmos DB y Databricks por ejemplo para que veáis un poco eso para ponernos de manifiesto el podríamos hacer soluciones iguales o que tenemos los mismos las mismas digamos solucionamos los mismos problemas con tecnologías diferentes que esto es lo bonito y a veces también un poco glorioso ¿vale? porque con con Cosmos DB tenemos almacenamiento a gran escala con Cosmos DB vamos a poder hacer análisis en tiempo real vamos a poder saber que información está llegando y que información es la nueva vamos a poder conectarla con Databricks desde Spark vamos a poder hacer análisis en tiempo real Machine Learning Procesos Batch ¿vale? entonces digo un poco son tecnologías que debéis evaluar y en función de las preguntas que os hacía antes vais a decir esto me interesa a mí esto no me interesa a mí ¿vale? dentro siempre de que todos vamos a tener un poquito los mismos conceptos ser capaz de recibir información análisis en tiempo real almacenarlo análisis avanzado de datos y visualización ¿no? que esa es la simplificación y es un poco la idea que quiero encontrar para la sesión por lo menos que veáis un poco la foto la foto de qué elementos tengo que tener en cuenta a la hora de construir una solución de IoT qué preguntas me debo realizar o qué me tengo que hacer para a partir de ahí buscar las mejores herramientas y cómo la nube ¿vale? nos puede ayudar muchísimo a que todas esas dificultades que tenemos o que todos esos retos que tenemos que solventar los tengamos cubiertos ¿vale? nos lo simplifica muchísimo ¿vale? la creación de ese tipo de arquitecturas ¿vale? entonces no sé si hay alguna si tengo tiempo para alguna pregunta ¿sí? bueno yo vengo trabajando por escada y creo que es muy aplicable uno de los grandes problemas que tiene trabajando con escada bueno que probablemente trabajado con vueltos es la base de datos desde que era pequeña entonces esa análisis en esa fuertación de datos se podría entregar con este tipo de aplicaciones ¿entendrío yo? sí por ejemplo soluciones basadas en series temporadas como si influxo de B con grafana muchas veces aplican a primer puede funcionar como escada de primer nivel una historia escada de primer nivel escada de segundo nivel podría yo lo que tenía es cuando trabajaba en historia muchas veces tenía el problema porque si ya manejaba ya los datos de ese tiempo te las veía sí, a ver generalmente ahí es muy típico tirar de soluciones por ejemplo tipo MongoDB no SQL en general y el problema realmente con pocos datos no lo tienes el problema lo vas a tener es cuando quieras explotarlo y empiezas a manejar más y más información es cuando vienen los problemas de rendimiento claro, pero si tienes problemas de los KPIs que están pagando antes de tu actividad tienes que tener vacías para tu actividad cuando tienes un KPIs es una lista que necesitas tener vacías en tus KPIs si, a ver por ejemplo todo depende un poco de cómo sean esos KPIs por ejemplo con influxo de grafana por poner un ejemplo ahí puedes poner alarmas puedes ponerse pasar este atresor a esto a aquello si puedes tomar diferentes acciones y luego lo que hay claro si, a ver IoT Hub IoT Hub por ejemplo lo que te permite es comunicación bidireccional con dispositivo lo que podrías tener es un dispositivo que tú recuperas la información hace cierto tratamiento y en función de ese tratamiento o de esa análisis en tiempo real actúas sobre el dispositivo la comunicación puede ser bidireccional bueno, al final terminas hablando con un PLC si, pero bueno pero al final con el PLC tienes que hablar si en el caso de trabajar con PLC ¿vale? ¿sí? vale, pues nada pues muchas gracias por estar aquí porque esto está muy bien aplausos 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 aplausos